Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Fijaros, en este nuevo vídeo vamos a hablar de un código de avería de un calentador, Junker HidroNet. ¿Qué puede estar pasando con el código F7? Bueno, nos está detectando llamas y puede ser que incluso lo tengamos desconectado. Bueno, pues mirad, nos vamos a comprobar siempre los conductos de salida, la chimenea, que esté todo correcto. Si esto pudiera ser un fallo en la placa electrónica, siempre vamos a tratar de rearmar. A ver, ¿qué suena la flauta? Pues de maravilla. Y hacemos las diferentes pruebas que no volvamos a tener este código, ¿no? Reiniciamos y marchando. También vamos a mirar los electrodos, sonda ionización. El fallo es que se está detectando la llama. ¿Por qué? Bueno, pues vamos, comprobamos el estrodo, lo que estamos diciendo, sonda ionización en la placa electrónica. Y que la salida de gases también esté todo correcto. ¿Vale, amigos? Chao. Chao. Chao.